El Congreso del Estado de Guanajuato les da la más cordial bienvenida a nuestro programa especial donde presentaremos las agendas legislativas de los partidos que nos representan. Estamos comenzando el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la sexta quesima cuarta legislatura. Poco antes del inicio de cada periodo ordinario de sesiones, los diputados sostienen reuniones con las autoridades de sus partidos para definir las propuestas que impulsarán en estos meses basados en las necesidades de los ciudadanos. Nuestras actividades son conocidas como reuniones plenarias. Acompáñenos a conocer de primera mano el trabajo que los grupos parlamentarios estarán impulsando en favor de todos los guanajuatenses. Realmente te diría que vamos en favor de las familias del Estado de Guanajuato. Eso es nuestro eje transversal, nuestro objetivo, tener familias sanas, en paz y con un desarrollo económico importante. Y obviamente para esto tenemos seis ejes importantes sobre los que estaremos trabajando y que hemos trabajado en periodos pasados también, no es exclusivo de este periodo, que son transparencia, seguridad y justicia, economía, medio ambiente, salud y buen gobierno. Y sobre esos estaremos fincando toda nuestra serie de iniciativas para poder lograr lo que todos queremos en el Estado, un Estado donde las familias vivan con tranquilidad. ¿Qué te puedo decir al respecto? Seguridad pública es lo que hoy más nos está haciendo falta, es lo que hoy los ciudadanos en la calle cuando hemos estado con ellos nos solicitan, nos demandan y es lo que también nosotros vivimos, porque también somos ciudadanos y nos damos cuenta de la condición que existe. Entonces por eso nosotros hoy estamos implementando y trabajando en temas de seguridad, cosa que hemos también replicado en los periodos pasados y que no vamos a dejarlo de hacer porque nos estamos convencidos que vamos a ir por este tema de la seguridad pública. Y específicamente estamos planteando una ley de seguridad social para los policías en todos los 46 municipios del Estado de Guanajuato. Eso es algo que creemos, tenemos que tener instituciones firmes, sólidas y que deberán ser ecuánimes y homogéneas para todo el Estado. Independientemente de ello, bueno, pues también en temas de medio ambiente, algo que tenemos que siempre permanentemente estar cuidando, la sustentabilidad que tengamos que tener en nuestras ciudades, en nuestro campo, en nuestros bosques que tenemos, creo que es algo fundamental. Pues el más importante me parece es el incidir en la seguridad pública para todos los guanajuatenses, para todas las familias del Estado. Es un tema que hoy por hoy necesitamos cerrar pinzas en donde sea necesario y siempre hemos dicho que el primer lugar donde tenemos que fortalecer la seguridad es en los municipios. Por eso hoy nuestro grupo parlamentario está planteando generar una ley del servicio civil de carrera policial para generar condiciones similares en los 46 municipios. Queremos tener policías bien capacitados, queremos tener policías bien pagados, queremos tener policías bien equipados con una infraestructura que genere lo que los policías municipales mínimamente requieran para que hagan adecuadamente y con un énfasis su trabajo, que hoy por hoy es un trabajo sumamente complicado, sumamente difícil, que es fundamental que consolidemos, que fortalezcamos a las instituciones municipales de policía, que son los primeros atendientes y que son los que nos deberán ayudar a generar esta tranquilidad que todos los manahuatenses estamos requiriendo. Amén de que ese es el primer paso, obviamente consolidar con el gobierno del Estado y por supuesto con el gobierno federal. Te diría que a todos nos interesa sacar los mayores consensos posibles porque me parece que lo que hemos planteado, lo que estamos planteando y lo que vamos a plantear en el futuro son temas que inciden en el bienestar de los ciudadanos en el Estado. Y si estos logramos hacer un consenso adecuado, si logramos convencer con la argumentación, con la visión que estamos planteando de los diferentes temas, seguridad, medio ambiente, transparencia, salud, eso me parece que es lo que más importa en este momento. El gran reto es hacer que hagamos consensos para el beneficio de los guanajuatenses. Somos la casa del diálogo y en ese sentido creo que es una gran responsabilidad y deberá ser un gran reto lograr consensos que beneficien a los ciudadanos en el Estado de Guanajuato y que nos permitan seguir y recobrar la tranquilidad de las familias en el Estado. Vamos a establecer claramente a todos los guanajuatenses que hay un firme compromiso del Grupo Parlamentario de Dirección Nacional para sacar adelante la situación en la que hoy tenemos. Hoy por hoy tenemos un Estado que tiene un gran motor en el desarrollo económico, un gran atractivo turístico, un campo importantísimo para todos en el país y que el reto importante es la seguridad pública. Estamos trabajando en este contexto, no vamos a dejar de hacer las cosas, seguiremos revisando los resultados y esto nos llevará a recuperar la tranquilidad de las familias en el Estado. Ese es un compromiso y vamos a seguir haciéndolo hasta que logremos lo que todos nos merecemos, un Guanajuato tranquilo y en paz.